Bueno, aquí vamos a subir este video para el Animal Planet, de este animalejo. Se anda escondiendo de aquí, del jazz. Aquí está, por aquí. Aquí anda, aquí anda, aquí anda, aquí anda. Ahí te van a salir por allá, por los sobacos, eh. Al tío. Aquí andan los muchachos de las aguas ayudándome a atrapar el animalejo este. Pero pues ya, no se murió. Ya se fue. Acá está, amigo. Ahí está el animalejo. Como pueden ver, no se puede agarrar. Están las camas apagadas. Ya, ya cambió, se puso verde. Café con verde, se le está poniendo las camas verdes. Está traumado. No sabemos si es ella o es él, pero... Aquí está, y este... Es la más pequeña que he visto. Teníamos una más grandota las pasadas. Así que los dejo con la incógnita de que... Será ella o será él. Habrá que investigar luego. A ver, no sabes si es yo? No. No, no. No. No, no.